Voy a dar lectura a una carta para el señor prefecto Rubén Costas Aguilera. Voy a liberar mi verdad. Señor prefecto, deje de mentirle a Santa Cruz. Explíquenos, señor prefecto, por qué después de la departamentalización de las instituciones del gobierno de Evo Morales, decía que era un golpe cívico prefectural. Y después de la cena en la residencia de Evo Morales a la cual usted asistió, se quedó como un golpe cívico. Usted le mintió al cholo, le dijo que usted no tuvo nada que ver en lo de las tomas para salvar su pellejo. Cobarde. Acá me entregó a las personas que coordinamos con usted y desmintió su participación. Traidor. Si usted dice que yo estoy mintiendo, explíqueme y explíquele a todos, por qué no hay ningún perseguido que siga a sus líneas de izquierda, a sus líneas socialistas. Nadie de la prefectura está perseguido. Nadie de la prefectura está preso. Sí, señor prefecto, me he tomado la molestia de averiguar su vida desde Muyurina y sus inclinaciones socialistas de izquierda y su estrecha relación con el MBL y todos los izquierdistas, entre comillas, moderados, que ahora usted tiene como asesores de la prefectura, comenzando desde su primera asesora. Traicionó a su primo hermano Kiko Aguilera en lo de APB. Traicionó a la gente que trabajó por usted en la campaña, a los que lo hicieron a usted prefecto. Traicionó a Reyes Villa en el referéndum del 10 de agosto. Traicionó al prefecto Paredes. Traicionó a Leopoldo Fernández y lo sigue traicionando. Traicionó a usted a todo su pueblo cuando devolvió las instituciones. Lo traicionó a Branco, porque a él también lo traicionó. Usted sabe que somos muy pocos los que sabemos la información que usted pasó en la reunión amistosa, amigable y respetuosa a la que usted asistió en la residencia de Eos Morales. Me traicionó a mí. Sí, a mí. Porque nos dejó solos contra el monstruo. O mejor dicho, se vendió a él en contra nuestra. Usted siempre ha estado al mejor postor. Como ejemplo, lo del Goni en Comité. Y no se atreva a desmentirme, porque sería lo único que estoy esperando para mostrarle de verdad quién es Rubén Costa Javier. ¿Acaso cree que con la famosa torre y poner a cuatro idiotas a trabajar y a diseñar supuestamente el destino de Santa Cruz basta? ¿Quién es Luis Hernando Agustiniano? Un aprovechado que no hace más que perder procesos electorales. Porque explíqueme usted, el ganarle al MAS en Santa Cruz con 61% en los últimos comicios nos hace ganadores de verdad? La cabeza de la torre. Lo único que hace es gastar los más de 100 mil dólares mensuales que el empresariado cruceño aporta a nuestra causa. Sí, sí, escuchó bien. A nuestra causa. A la causa de todo un pueblo. No a la que usted cree que le pertenece. ¿Cuánto gana ese bueno para nada? ¿Cuánto nos ha hecho retroceder ese bueno para nada? ¿Quién es Jorge Zanquis? Un ex-mirista corrupto, ex-director de sustancias controladas, un lavador de dinero, amigo de los narcos del momento. Y no me venga con que usted no lo sabía o no lo conoce. Su esposa trabaja en la prefectura. Le arregla las cuentas ahí en la prefectura. Las cuentas que usted maneja a su antojo. Sí, señor prefecto. También me he dedicado a averiguar sobre eso. ¿Y a qué hora usted sale de su casa en Ciudad Jardín? Como empleado público, usted debería estar en la prefectura a las 8 de la mañana y no estar despertándose a las 10. Su hijo me contó que usted siempre ha sido flojo y que su señora esposa lo putea casi todos los días. Por algo será. Usted es un inservible. Un bueno para nada. Se lo dice a alguien que sea consagrado a la lucha autonómica de Santa Cruz y de Bolivia. Alguien que se ha ganado el derecho de decirle a usted que es un corrupto, un traidor, un manipulador y además un enfermo. ¿Sí? Deje de acosar a las damas que trabajan en la prefectura. Lo único que ellas quieren es ganarse dignamente el pan de cada día. No seas cretino. Cuando empezó todo esto, usted estaba arruinado. Es usted, yo y unas cuantas personas lo sabemos. Y lo comprendo. Es desesperante. Yo me arruiné en esta lucha. Invertí lo que tenía y lo que no tenía por seguir mis ideales. Pero ahora usted es un hombre rico. Deje, no. Váyase. Deje que peleemos por nuestros sueños. Sean estos los de autonomía, los de independencia. No se meta con el sueño de un pueblo. Hace poco estuvo por Europa. ¿Qué fue hacer por allá? Yo le voy a responder. El Deutsche Bank, un banco europeo, uno de los más grandes por cierto, necesitaba su firma por lo de las transacciones personales. Y por eso instruyó al Departamento de Relaciones Internacionales de la Prefectura que le prepare un viaje a Europa. Para que nadie se dé cuenta a qué iba en realidad. Y para que le salga gratis el viaje, supongo. Y una vez deje de mentirle a un pueblo, a mí usted ya no puede. Yo sé mucho. ¿Y ahora quiere reelegirse gobernador? ¿Está usted loco? Váyase. Deje que alguien que de verdad sueña nuestros anhelos nos lleve a nuestro destino. No nos condene para siempre. Desde hace un tiempo vengo diciendo que el tirano narco comunista odiador de Evo Morales no es el enemigo más peligroso que tiene Santa Cruz. A ese dictador suelo, a ese terrorista, a Evo Morales lo vencimos. A aquel que hicimos el invencible de los llanos orientales. Sí, a usted. Usted nos traicionó. Sí, Rubén Costas Aguilera. Desde el exilio no solo voy a denunciar su corrupción, sino que voy a hacer desaparecer ese maldito mito que usted y su entorno ha inventado. que cualquiera que está en contra de usted es masista. ni usted, ni su familia, ni el equipo ni el equipo de pícaros, traficantes y delincuentes a los que usted maneja han sacrificado la mitad de lo que mi familia y yo hemos tenido que sacrificar por esta lucha. Pero no me arrepiento. Me traje el respeto y el aprecio de mucha gente. En el exilio he aprendido que los dictadores como Evo Morales necesitan a la oposición para hacer ver que viven en democracia. por eso es que se alían con ella y la solventan. Al igual que Rosales en Venezuela usted fue creado para mostrarle al mundo que Evo tiene oposición que no hay dictadura y que cada vez que usted habla fuerte es para que el mundo crea que todavía se puede disentir en Bolivia. Pero si es así ¿por qué hay presos políticos? Si es así porque usted no es uno de ellos maldito vendido. Usted es el verdadero verdugo del señor Leopoldo Fernández de mi hermano Jorge Brasil. Usted es el responsable del asesinato de Enzo Ruiz y es el asqueroso traidor de mi querida Santa Cruz. Estuvimos cerca de ser libres. Mucha gente los que vamos de frente nos despojamos de absolutamente todo para conseguir tan anhelado sueño de libertad. Pero usted rata maldita se vendió. en el asqueroso de la muerte de la muerte. Y es el asqueroso de la muerte. Y es el asqueroso